Tequilita Pon canelita, tequilita Pon camionita, más tequilita Pon canelita, tequilita Pon camionita, más tequilita Baila a voz ¡Epa! Oye Lalo, este es el nuevo sabor de la cumbia ¡Súbele! ¡Súbele! Pon canelita, tequilita Pon camionita, más tequilita Pon canelita, tequilita Pon camionita, más tequilita Y seguimos bailando ¡Claro! Pon canelita, tequilita, tequilita Pon canelita, tequilita, tequilita Pon canelita, tequilita, 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 tequilita ¡Gracias!